Mirándola El video de Mario Si siempre se ve en el vaciojo Vamos a los pibes con la camara La segunda de las peleas de Julio Ya me voy brother, no se jure de donde pinde la salada Y Lui? Ya me voy, ya me voy Que paso con Lui? No se bro, por lo menos se metió Se te refugue Si, se refugue, se fue por otro lado Dale, andate Veni acompañame, veni acompañame Hasta acá te acompaño, despues me voy para los Wilson Despues no puedo entrar Dale bro Nos saludas vos? No, no No, no Me dije bajo Lui No, no Ay, ay Esa guachí Por que venía a campear a eso que yo voy a filmar boludo? Ay el chif Uy, esta re macho lindo macho Digo mas pelotudo eso que Franco y Julio juntos A ver Franco, a tributo Que putazo Te agarramos con la mano en la pizza Mi partidor de pizza Wilson se convirtió en mi partidor de pizza No es nada No, no es nada Te robas Te robas Están haciendo su trabajo cartonero Están haciendo su trabajo cartonero Si estas de abajo Vamos a afuera con mis patas rotas Pero vamos igual porque A ver usted le pegó una cosa a una pata Dios No sé, no sé. No tengo algo en la paz, no tengo la paz. No tengo la paz. ¡Pero la puta madre! ¡La Biblia Champions!